A mí hace unos años me pasó que había llevado como un tiempo de mucho, como de un ritmo como muy agitado de gira, de disco, de gira, de disco, de gira, de disco. Y en un momento como que dije, yo necesito una pausa, necesito una pausa como para pensar, o sea, como que necesitaba como volver a mi relación con la música, que volviera a ser como algo que yo llegaba a mi casa espontáneamente y tocaba el piano. Y eso me tomó un tiempo, me tomé como un año, año y medio, además fue como justo cuando nos mudamos para acá. Y en un momento dudé, ¿sabes? Dije, no sé, podría poner una librería o dedicarme a otra cosa. Y ahí me di cuenta de que sentí miedo, o sea, dije, claro, podría dejar de hacer lo que hago, pero una parte de mí quedaría callada, ¿sabes? Yo si dejo de hacer música hay algo de mí que no va a ser expresado y eso me dio miedo.